Capri intentará reponerse luego del duro golpe que significó la derrota del pasado domingo ante Sixty cuando visite este sábado desde las 16.15 a otro elenco chaqueño, regatas de resistencia en uno de los duelos por la décima fecha del torneo regional del Nordeste. El elenco azurro estará obligado a ganar para meterse en zona de clasificación ante un rival directo como el Remero, quien por ahora sería el último que estaría metiéndose en la siguiente instancia en la sexta colocación con 13 unidades, dos más que los posadeños. Estamos un poquitito calientes por decirlo de alguna manera, no nos podemos quedar con lo que pasó el fin de semana somos conscientes de que se jugó tiempo de más, que nos perjudicó la última jugada pero también somos conscientes de que tuvimos mucha falencia, errores en las tomas de decisiones que también influyó en el resultado, entonces preferimos quedarnos con eso, seguir metiéndole para adelante y pensar en regatas. ¿Qué partido esperan con regatas allá? Y va a ser un partido muy físico, muy físico porque es un rival que corre muchísimo juega muy bien con la pelota y juega muy bien sin la pelota, sobre todo. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, confiamos en nuestro ataque, en nuestra defensa así que va a ser un partido muy entretenido como se vio acá también. ¿Va a ser clave de ganar? Va a ser clave de ganar porque están a un punto, ellos están sextos, nosotros estamos séptimos a solo un punto, así que para nosotros es una final.